Esta mañana a las 11 y 40 Zinedine Zidane da por concluida la charla técnica y ya toca poner rumbo al estadio Santiago Bernabéu, el equipo que sabe de la importancia de vencer hoy al Betis de cara a esa primera posición en la liga. Allí en el templo madridista es donde se hacen fuertes, lo dice el propio Zinedine Zidane y así lo demuestran los números porque es el único equipo invicto en su casa en esta liga y quieren continuar por supuesto con esa racha, ya solo queda por ver aparecer al técnico Zinedine Zidane que ya lo hace, ya le vemos aparecer por esa puerta, tardarán unos 10-12 minutos aproximadamente en llegar hasta el estadio Santiago Bernabéu, así que todo vuestro. Bueno pues ahí vemos a Zidane subiendo al autobús del Real Madrid, ya en breve camino del estadio Santiago Bernabéu cuando son las 7 de la tarde, es un partido muy importante, todos lo son, esto es una final y más sabiendo que ha pinchado el FC Barcelona, Cristiano Ronaldo sonriendo a las cámaras de Real Madrid Televisión y ya vamos teniendo algo de experiencia para saber si van a jugar o no en función de las caras. A mí se me antoja complicado, ¿no? Yo no, no sé si Roberto tiene más sensaciones. Viendo las caras ya intuyes algo tú. El equipo ha salido hace 10 minutos ya. ¿Cómo que ha salido hace 10 minutos? Está saliendo ahora, ¿no? Ah, es verdad, es verdad. Una cosa, yo creo que es importante que Jesús haga un equipo fuertísimo porque hoy es un día muy especial para nosotros, claro.